¿Qué tal amigos? Estamos aquí para una entrevista, pero yo he pedido el permiso para yo comenzar esto, porque yo estoy muy agradecido. Y estas personas que me solicitan la entrevista para mí, pues son mis hermanos, tienen mi admiración por lo que hacen por la salsa, pero de la manera que lo hacen con ese profesionalismo y con esas ganas, con ese respeto a la salsa, a sus intérpretes, a las orquestas. Ellos, desde siempre, 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 los he visto en todos los eventos en Puerto Rico, en Orlando, y son gente que tienen mi respeto, mi admiración, y por eso yo quise comenzar esto, porque quería darle las gracias a Andrés y a Poncho, que está al otro lado de la cámara, por darme esta entrevista, y porque me siento muy agradecido. Eso era todo. Y qué puede decir uno después de todo eso, nada más que abrir el corazón y decir eternamente gracias, y sobre todo decirle a la vida, gracias por una vez más ponernos aquí y a la salsa, muchas gracias, porque se reencuentra uno con amigos que le llenan el corazón de gratitud, y a Papo, de verdad que muchas, muchas gracias. El motivo, Salsa al Parque USA, y este un nuevo encuentro, un nuevo diálogo con esencia y sabor de esquina. Papo, de verdad que muchas gracias por esas palabras, un cariñoso y saludo especial a Poncho Hurtado, que está detrás de la cámara y que siempre ha sido cómplice para este registro, y a ti por tu esencia, por tu amistad y por todo lo que has dicho. Mira, yo me siento muy honrado, de verdad que ustedes saben cuánto los admiro, porque la salsa fue creciendo y llegó a Colombia, y ella se quedó ahí porque encontró gente talentosa, encontró gente que tenían ganas, y nosotros pertenecemos a la salsa, y vamos donde ella nos lleve, y es por eso que nos encontramos tantas veces. Pero sin ustedes no se completa la jugada. Nosotros, los intérpretes, los músicos, pues tenemos que sentirnos honrados, tenemos que darle las gracias a ustedes por la labor que hacen, de la forma en que lo hacen, con ese deseo y con ese respeto a la salsa, y por ustedes. Y nosotros, que formamos este equipo de salseros, es que la gente ha disfrutado tanto, mira, salsa al parque comenzó en Colombia, y esas ganas de seguir haciendo cosas, llegó a España, se ha hecho en Estados Unidos, y ahora aquí, en Atlanta, pues se va a hacer, gracias a ustedes, porque cada vez que se, se hace un, un salsa al parque, pues eso quiere decir que hay trabajo, para los músicos, para nosotros como intérpretes, y volvemos a encontrarnos con la gente que queremos, con la gente que admiramos, pues volvemos a compartir con todos ustedes, y, y gracias a ustedes, pues, si Dios lo permite, mañana, pues le vamos a estar cantando a ese público, un público, que vienen de diferentes lugares, para, para estar en el evento, y yo le doy las gracias a Dios, porque, ya llegamos hasta aquí, estamos aquí, y esperamos que mañana, pues que no se quede nadie en casa, para que después no te cuenten, yo creo que va a ser un, un día especial de la salsa, estábamos ensayando, está Alberto como si fuera un chamaquito, que mucho lo admiro, Nino, Pedro Conga, para mí es un honor, poder ser parte de este grupo, y que, y que pueda yo invitarlos, a través de, de la cámara, para que nos acompañen mañana, para que disfrutemos de, la maravillosa música, en el género de la salsa, si señor, para que disfrutemos de la pasión salsera, que es lo que nos, nos tiene aquí, que es lo que nos convoca, y, me he encontrado muchas veces con Papo, y vamos a ir a, a lo que es, y esas muchas veces hemos revisado, su carrera artística, su presente, su vigencia, pero siempre se quedan preguntas, y es lo que quiero retomar, en este espacio, gracias a Sabor en Tarima, Poncho, que nos lo permite, y a Salsa al Parque USA, Papo, estuviste en momentos, precisos y puntuales de la salsa, que necesitaron siempre, tener una voz diferente, para proyectos muy arriesgados, eso, creo que hace, que tu, aporte a la salsa, hoy siga vigente, no era cualquiera, el aporte de ese trabajo, de Roberto Roena, que, tuvo muchos éxitos, marejada, mi desengaño, necesitó, de una, excelente voz e interpretación, y a su vez, de lo arriesgado, del proyecto, de la salsa Fiver, hoy cuando miras al pasado, que crees tú, que le aportaste tú, a esa salsa, en ese momento, que hoy te hace estar vigente, que hoy hace, que esos éxitos, suenen como si fuera, ayer, y que muy seguramente, cuando se grababan, no se sabían, que tenían esa proyección, me haces esa pregunta, y, tú sabes, que uno jamás, pues piensa, yo jamás pensé, que iba a tener, aceptación, del público, que la voz mía, pues, iba a quedar, para la historia, de la salsa, porque los temas, que grabé, que tuve a bien grabar, Desengaño, Marejada, Porque Te Niegas, y otros, pues, pues, unos gustan, en Estados Unidos, otros gustan, en Colombia, pero, pero siempre, la vida nos dio, las canciones, me dio la oportunidad, de ser parte, de la orquesta, de Rogena, en aquel tiempo, que la salsa, estaba, en su punto, en los años, de la afania, y, y, verdaderamente, te digo, que yo creía, que cuando la gente, escuchara la voz mía, se iban a burlar de mí, yo jamás pensé, que, que iba, a llegar, hasta donde estoy hoy, le doy las gracias, a ustedes, los medios, la radio, la televisión, la prensa, ustedes, que llegan, donde no llegan, tal vez, los periódicos, los grandes periódicos, ustedes, si llegan, y yo, estoy muy agradecido, yo le doy, gracias a la vida, porque, porque yo, desde niño, me aferré a la música, nunca, nunca pensé, que iba, que mi vida, iba a ser de músico, yo, amo la música, y la música, me dio, las oportunidades, que yo necesitaba, para, para ser músico, cantante, y que a esta edad, pues, todavía, hoy, estamos aquí, porque mañana, pues, hay un evento, y vamos a estar ahí, y vamos a ver gente, personas, jóvenes, que, que no estaban, en el plano terrenal, cuando yo grabé, mi desengaño, y lo lindo, de todo esto, es, que han pasado años, y las nuevas generaciones, siguen abrazando, esas canciones, como la abrazaron, los jóvenes, de aquella época, que podría yo esperar, no, nada de eso, eh, ya Roberto, no está, se han ido, se fue Tito, y, pues, nos toca a nosotros, seguir, eh, interpretando, las canciones, que nos tocó grabar, y las de los compañeros, porque la música, no pertenece a cantantes, eh, yo canto los temas, de Tito, de Tempo, porque la gente, a la gente le gusta, y estamos para eso, yo no me, me siento dueño, de Desengaño, ni de Marejada, porque, porque, ahí habían trompetitas, estaba la reglita, estaba el que grabó, estaba el de la conga, hay mucha gente, entonces, pues Marejada pertenece, sería de, de, de toda esa gente, no, 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 Marejada es del público, que lo quiere cantar, Marejada lo escribió, Curet Alonso, y ese es, eh, el que puede decir, sí o no, y yo sé que Curet, pues no iba a negar una canción, o sea, la música es para eso, para compartirla, y, y le doy gracias a Dios, y, y, y miren, ese que está ahí al lado mío, la primera experiencia que yo tuve, en Colombia, fue un baile que no fue mucha gente, y él me entrevistó, no sé qué edad tenía, tenía, pero, en su forma de diálogo, y de expresión, yo sabía, que iba, que ya la habían hecho, ya tenía el espacio, y yo me alegro, o sea, me alegro por, por, por Poncho, me alegro por ti, por todos, porque, porque todos tenemos el deseo, de llevar alegría, a los demás, y, y que seamos, parte de eso, y que también seamos amigos, que donde quiera que nos veamos, nos abrazamos, en la amistad, pues eso es la grandeza de todo esto, yo le doy gracias a Dios, y a ustedes por darme la oportunidad. Para quienes quieran saber de la anécdota, fue hace aproximadamente 15 años, un concierto en Cali, tuve que esperar alrededor de dos horas, para que acabara el ensayo, después comenzar con una grabadora, de periodista, de radio, una entrevista, que duró casi las mismas dos horas de la espera, y que fue premiado, con que él me permitiera, al momento de la presentación, presentar un número, que para él era sorprendente, que en Cali sonara, porque nunca se había tocado, digamos que con tantas ansias y esperas, que era a pelo, el mismo de la octava maravilla, de Roberto Rovena y Zapolo Zonza, usted se acuerda de esa noche. Oye, yo creo que a pelo, yo creo que yo lo grabé, ¿verdad? Y luego, pues lo tocamos, un par de veces, porque el número, pues, en Puerto Rico, lo que pasa es que en Puerto Rico, también, en esa época, estaban acostumbrados, a la salsa, agresiva, por eso fue que Sammy, no quiso desengaño, porque desengaño, cambiaba toda esa temática, de la salsa agresiva, Sammy es un cantante, de salsa agresiva, y yo creo que por esa fue la razón, que él, y me tocó el tema a mí, bueno, pero, como te digo, a pelo, pues yo jamás pensé, que, que lo iban a pedir, lo tuve que cantar, esa noche, y hace, ahora en el mes de marzo, por ahí, yo me, tuve una presentación en Medellín, y uno de los temas, que me exigieron cantar, fue a pelo, así es que, ya no puedo apelar, tengo que cantarlo. Un tremendo éxito, y por eso, yo, la reflexión hecha por Papo, la acojo, y digo que la música, es del pueblo, y la del pueblo, es el que la hace grande, y esos éxitos, son los que ha hecho el pueblo, pero quiero ir a varias preguntas, que se me han quedado, a lo largo de esta historia, de amistad, de investigación, y que, siempre me ha faltado, escuchar, desde la confianza, la palabra del amigo, y es, yo soy de los que considera, que mi desengaño, tuvo que haber sido, parte del repertorio, Fania, por su éxito, por su maestría, y por su alcance, porque no lo fue, mira, es que, es que, es que nos creemos, dueños de las cosas, y, yo creo que nadie esperaba, que, desengaño, tuviera esa aceptación, porque eso fue, una cosa loca, loca, entonces, llega este muchachito, jovencito, y viene, y graba ese tema, y eso fue, una cosa loca, desengaño, fue una cosa loca, verá, yo recuerdo, que una vez, estábamos en Nueva York, y Roberto, me dijo, que vayas allá, pero me lo dijo así, yo era un chamaquito, que vayas allá, a la Fania, pues yo no fui, ok, que quería Jerry, pues no sé, pero yo creo, y yo no me gusta hablar, de esas cosas, porque, pues, yo creo que Jerry quería, que ese número se incluyera, en la Fania, pues si ese número se incluía, yo iba a ser cantante de la Fania, y a mucha gente, no le iba a gustar eso, porque entonces, si yo cantaba con la Fania, yo me iba a ser una estrella, y no era beneficioso, para otros cielos, que yo fuera una estrella, en ese cielo, así que, lo que la vida me ha dado, yo estoy muy agradecido, yo me dedico a cantar, yo, lo que, lo que no fue, no fue, y, pero yo creo que sí, que, que Jerry, Jerry quería ese tema, porque, porque él vio, él era el dueño de Fania, él vio cuántas ventas produjo ese tema, cuando nosotros íbamos a Nueva York, la gente, era, es más, yo quiero hacer, yo quiero, yo quiero decir esta historia, mira, mira, tú sabes que los temas, pues, se graban, los ponen en las emisoras, y, pues, para que el público los escuche, y ahí, aceptan o no aceptan, bueno, bueno, cuando yo entré a la Polo Sound, yo entré en el mes de mayo, mayo, junio, y en julio, ya, el Apolo, iba para Nueva York, a tocar bailes, pero también iba a grabar, porque en el mes de mayo, era que el Apolo grababa, en los estudios de Fania de Nueva York, ok, que pasa, cuando yo llego, pues que Sammy no quiso, el tema de ese engaño, pues me lo dan a mí, y a mí me gustó el tema, de verdad que me gustaba el tema, porque venía diferente, no era la salsa, verdad, pues yo tampoco había grabado nunca, ni salsa, agresiva nada, yo nunca había grabado, así que, me dieron el tema, y yo te quiero contar esto, André, y quiero decirlo aquí, que, yo recuerdo que nosotros, íbamos a tocar, para las fiestas patronales, no sé si era Fajardo, o Humacao, ya, y entonces, pues ahí, es donde yo, por primera vez, canto desengaño, porque lo estábamos tocando, para ir familiarizándonos, con el tema, y a la misma vez, ver la reacción del público, con el tema, porque esos temas, se iban a grabar, claro, pues ya Roberto, en su experiencia, si el tema, si la gente, pues chévere, pues ya voy a grabar este, porque ellos, de 16, tal vez 16 temas, escogían 10, 8, pero siempre se hacían más temas, aunque no se grabaran todos, bueno, lo que te quiero decir, es que yo canté desengaño, esa noche, y, y siempre eran dos orquestas, por cada noche, pero nosotros tocamos, y vino, creo, con señas, y luego volvimos nosotros, y la gente, pidió desengaño, nunca lo habían escuchado, la gente pidió desengaño, yo canté desengaño, otra vez, y cuando nos vamos, que ya nos despedimos, la gente empezó, comenzó a, otra, otra, el chamaquito, el chamaquito, o sea, yo canté desengaño, la primera vez, tres veces, y no se había grabado, y yo recuerdo, que esa vez, Roberto se, se viró a la orquesta, mirando la orquesta, y dijo, esto, se, jo, no voy a decir, si, esto se jodió, ¿por qué? Porque él vio la reacción del público, un tema que nunca se había, que no lo habíamos tocado, y el público lo pidió tres veces, imagínate, con la maquinaria afánia, con el control que tenían esa gente, pues entonces, eso fue, cuando ese número salió, yo una vez iba, en un vehículo con un amigo, salió desengaño, yo dije, cambia la emisora, la cambiamos, y cuando cambiamos a la otra, estaba desengaño, y cuando cambiamos a la otra, estaba desengaño, o sea, yo creo, y lo digo con humildad, porque, vuelvo y te digo, desengaño no es de Roberto, ni de Papo, ni de Gunda, o sea, hubo mucha gente, que pusieron su granito de arena ahí, pero yo creo, que cuando se hable de salsa, y lo digo con humildad, no me quiero, o sea, no quiero, porque, porque yo me acuerdo, cuando yo me paraba así en la plaza, a ver a toda esa gente, a Luigi, yo le tengo mucho respeto a esa gente, yo no, pero verdaderamente, desengaño, cuando se hable de la salsa, desengaño está por ahí, en una esquinita, y yo le doy gracias a Dios por eso, no me siento ser, no, le doy gracias a Dios, porque me tocó cantarlo a mí, y, ese tema que yo canté, pues tuvo la aceptación del público, en aquella época, han pasado ya, 48 años, y todavía, la gente, y lo vamos a ver mañana, cuando venga de ese engaño, cuando haga, la gente lo va a cantar, Concho, y, y antes, que Roberto se molestaba, que yo no, porque yo decía, cántalo, pero él se dio cuenta, que era mejor, que yo no lo cantara, porque, porque entonces, así no se sabe, quién fue el que lo, o sea, o sea, pero, lo que te digo, muy agradecido, de Roberto, porque me dio la oportunidad, de los que fueron, mis compañeros, en la época del Apolo, de los músicos, de ustedes, la prensa, los, los que se tiran a la calle, a hacer prensa, como ustedes, a ustedes, mi agradecimiento, a, a Colombia, mi agradecimiento, cuando voy a Colombia, me siento como en mi casa, porque así me hacen sentir, y cuando ustedes van a Puerto Rico, lo que yo, primero, quisiera hacer, es, hacerlo sentir, como ustedes nos hacen sentir, a nosotros, cuando ustedes van a, van a Puerto Rico, y así nos sentimos, y yo sé, que tú tienes un hermano allá, que es Kenny Cruz, un abrazo para Kenny, y una vez me sorprendieron, porque estábamos ensayando, en mi casa, y Andrés llegó a mi casa, y yo dije, wow, ¿sabes? cuando Andrés llegó a mi casa, pues, ¿qué dicha? Él, también, porque visitó Puerto Rico, y vino a la casa, mía, y ya nosotros habíamos tenido, aquel primer encuentro, que eso quedó marcado, en nuestras vidas, porque en mí, quedó marcado, y yo siempre te voy a recordar, gracias, con respeto, con admiración, y con buenos deseos, con una buena vibra, ya Colombia y Puerto Rico, somos uno, sí señor, el día nacional de la salsa, eso ya es hora que le cambian el nombre, ya no es de Puerto Rico, sí, ya es hora que le cambian el nombre, pero ese es otro tema, que algún día, vamos a tocar, no quedó en el, en los éxitos de Fania, pero sí en los éxitos populares, del pueblo, que lo mejor es que sigue vigente, en cada circunstancia, en la que hay lugar, para revivirlo, cantarlo, y llevarlo a su grandeza, porque es un tremendo éxito, mi desengaño, última pregunta, para una reflexión corta, que sé que va a ser difícil, que sea corta, pero cuando me devuelvo y reviso, cómo inició un bello gesto, en la música, llamado Músicos de Puerto Rico, la MP, la Salsa Fever, y reviso las historias, de todos los que pasaron allí, me llama la atención, que el único, que se tardó muchísimo tiempo, en salir como solista, fue el primero, que arrancó ese proyecto, es decir, el primer cantante, de la Salsa Fever, Papo Sánchez, fue el último, que salió como solista, de ese proyecto, y se hizo grande, gracias a Colombia, ¿por qué no fue antes? Yo no me lo explico tampoco, esa era la pregunta, que yo siempre me hice, ¿por qué? A mí no, pero, hace, varios meses atrás, yo me encontré, con Pedro Conga, Maelo, y toda esta gente, en el aeropuerto, en Panamá, si no me lo creen, pregúntele a Pedro, bueno, mira, una vez, cuando yo me fui, yo te voy a decir esto, Salsa Fever, cuando yo me fui, fue que surgió Salsa Fever, porque ellos vieron en mí, el cantante, ¿sabes? Eso no lo dicen, tal cual, bueno, ¿sabes? ¿sabes? Se quisieron aprovechar, de la voz, esa fue la realidad, no quiero abundar más sobre eso, pero, ok, mira esto, yo me encuentro con Pedro Conga, en Panamá, y, y comenzamos a hablar, y una de esas veces, que ellos estaban tocando, tocaron en Arecibo, cuando estaba Axel, estaba uno que le decían, camarón o tiburón, y, y estaba Maelo, chamaquito, ¿qué pasa? Axel no llegó, y entonces, cuando ellos me vieron, pues me dijeron, papo, ayúdanos con los coros, pues yo me subí a la tarima, e hice los coros, entonces, Pedro me dijo, nosotros tocamos tal día, y tú puedes ir, pues yo fui, porque tenemos que ayudarnos, yo no, y qué pasa, pues, había un programa de televisión, el show de las 12, y ellos iban, y Pedro me pidió, que si yo podía ir, y yo fui, esto me lo dijo Pedro, hace como, cinco meses atrás, yo nunca, tenía conocimiento de eso, pero Roberto lo llamó molesto, porque yo no podía cantar ahí, porque yo era cantante de Rojena, o sea, yo creo que Gunda, no me dio la oportunidad tampoco, porque Rojena, Rojena no quería, porque, pues yo no puedo, no tengo control de eso, y, yo soy un padre de familia, yo creo que ellos debieron haberme dado la oportunidad, en los 90, cuando yo estaba joven, pero tampoco me quejo, Poncho, tú sabes por qué, porque yo estoy aquí feliz, mira para allá, eso es lo que quería decir, eh, llegó el momento, en que yo dije, yo tengo que saber, si Papo Sánchez, sirve para Papo Sánchez, yo tengo que saber, si yo tengo la capacidad, de ser, yo solo, o tengo que servirle a otro, que no me trata, con respeto, y no quisiera hablar de esas cosas, pero así son las cosas, bueno, yo me encomendé, al que me dio el talento, y después de eso, pues ellos empezaron a ver, que Papo Sánchez estaba aquí, allá, allá, porque lo que Dios te da, no hay quien te lo quite, lo que es para ti, no te lo van a quitar, y aquí estoy tranquilo, ya, estaba comentando, que ya, dentro de poco tiempo, me voy a quitar, me voy a retirar, tal vez un año más, mira, para allá, porque ya quiero, levantarme, y no sentir que tengo que ir a ningún lado, quiero tener, quiero sentirme como cuando yo era un chamaquito, que me levantaba, y si quería ir para la plaza, iba para la plaza, y si quería, porque, porque gracias a la música, gracias a ustedes, pues ya mis hijos están mayores, todos son profesionales, bendiciones, ya, ya yo quiero hacer otras cosas, estoy muy agradecido de la música, y no es que me vaya a quitar de la música, pero ya no quiero seguir, viajando, cantando, así, ese tipo, así que, pero le doy gracias a Dios, y quiero aprovechar, para darte gracias a ti, Andrés y a Poncho, mi admiración, ustedes saben como los admiro, y, lo que fue, fue, y lo que no fue, pues no, pero, aquí estoy, se sufre, pero, se hace uno fuerte, no, tal vez, si me hubieran dado la oportunidad, la historia hubiera sido otra, así que, hoy estoy aquí, tranquilo, contigo, es lo que importa, lo que ya pasó, se quedó, hay que vivir el momento, que nos importa el pasado, no ves que al pasar el tiempo, poquito quedó olvidado, y es olvidado, y es olvidado, lo quería hacer, quería que fuera diferente, este momento, íntimo, de confesiones, porque, son muchas las reflexiones, que nos permiten la música, esa que vivimos, de forma pasional, que amamos, que queremos, y ojalá, que, más allá del cansancio, más allá del deseo, cualquiera que sea el tiempo, un año, dos, tres, diez años más, siempre que Papo Sánchez, esté en una tarima, sea con toda su capacidad vocal, con todo su entusiasmo, con toda su alegría, y llenándonos de emoción, Papo, eternamente, gracias papá, por este momento, Dios me lo bendiga, y a Poncho, que está allá, ustedes saben, cuánto los admiro, oye, oye, ustedes saben, cuánto los admiro, y los respeto, y, y ojalá, que Dios le dé, muchos años de vida, para que sigan, alegrando a tanta gente, que, en cada, proyecto, que ustedes, en cada cosa, que ustedes, tengan, en cada meta, siempre sea la buena, la buena, la buena vibra, para ustedes, señor, a ustedes, sigan amando la salsa, sigan aprovechando, disfrutando, y emocionándose, llorando, vivan la salsa, de forma apasional, con la voz de Papo Sánchez, todos sus éxitos, mantengan en alto el legado, difundamos, lo enamoremos, a las nuevas generaciones, de este legado tan hermoso, esto es, sabor en tarima, mi nombre es Andrés Díaz, Pachanga, Papo Sánchez, y en la cámara, Poncho Hurtado, la tremenda combinación, papá, y hace, esa la debía, esa me la debía en el corazón, esa me la debía en el corazón, yo quiero hablar contigo, escucha la cámara, Y ya está. Gracias.